Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Assetto Corsa, bienvenidos a los Estados Unidos, al circuito de Ryan Rock Park, bienvenidos dentro del Mazda MX-5, a la MX-5 Cup, vamos a correr dentro de este circuito que también es bastante técnico, y quiero decir que me he comprado un cambio en H, el típico primera, segunda, tercera, cuarta, la palanquita de cambios, veis que está chispeando, no sé si lo llegaréis a apreciar, a ver las ruedas, y mira, tenemos ruedas ya por defecto de Rain, voy a subir solo un puntito el PSI de las ruedas, de los neumáticos, Electronics, lo vamos a dejar encendido, tanto el control de tracción como el ABS, y vamos a correr, metemos primera, muy buena salida, muy buena salida, a ver que por delante empieza a haber fantasía, hostia, como se me ha colado este, ¿no? me arrastraba con él, el cabrón, vamos, aquí hay que frenar el cártel de 200 ahora, voy a haber apurado un poquito más, al llevarlos tan adelante, pero bueno, no te salgas cabrón, un poco de sobreviraje ahí, aquí hay que frenar un poquito y meter tercera, vinculado, no ves con el pequeño bache que hay ahí, en la zona esa, porque te hace sobrevirar el coche, te hace sobrevirar, este circuito, aparte que me lo conozco muy poquito, por no decir nada, a mí me gusta meterme aquí un poquito al interior, cuidado con el balance de pesos, madre mía, estos coches, el MX-5 Cap, qué malo es para el tema de balance de pesos, aquí giramos bien, no, aquí es levantar, me he confundido yo la curva, es esta, la que hay que girar bien, esta es, la que hay que meter bastante volante al principio, me he confundido, joder, no ves, a no se dar esa curva, joder, hay que ir a comerse muy tarde el vértice, y me anticipo yo muchísimo, muchísimo, aquí hay que soltar un poquito, y esta es la que hay que girar, hacer ahora bien el giro, ahí está, vamos a cogerle el rebufo a este, 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 aquí es un toquecito de freno, y tercera, y se suelta, ya está, y no pasarla por el interior del vértice, y ahí es, o soltar un poquito, o meterle un piso toncillo al freno, bastante majo, joder, me voy a tener que poner un tope en la séptima marcha, porque me confundo muchas veces a querer meter la quinta, coño, que eso es ya problema mío, eso no es problema del campeonato, ni nada, eso es problema mío, de tacto, de sensación, de feeling, hasta que le coja bien el tacto a, llevo un día con él, vamos coño, dale, y 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 ¡Gracias! Ahí hace el bache ese también en la pista y hay que tener mucho cuidado con él. ¡Gracias! 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 ¡Qué lucha! ¡Qué buena! ¡El octavo macho! ¡Uff! Este circuito me cuesta, ¿eh? Este circuito me cuesta, me lo tengo que aprender mucho mejor. Hay un par de curvas en las que, sobre todo en esta inicial, lo hago fatal. Y luego, la primera inicial que es primera a derechas y luego viene la otra que es muy larga, muy larga y el vértice hay que atacarlo muy tarde. Y lo ataco yo muy pronto, me voy metiendo y me quedo por el interior y ahí hay que irlo haciendo por el exterior o por el medio. Pero a atacar muy tarde el vértice. Y yo la ataco muy pronto. Pero bueno, poquito a poco. Si venimos a, sobre todo, a pasarlo bien a las sensaciones del volante, del coche, tal, e intentar controlarlo. Y a pasarlo bien y a seguir aprendiendo, poquito a poco, venga, y poquito a poco, y poquito a poco, así. Con un poquito de lluvia. También, no es siempre correr de día y con sol. También, por ejemplo, alguna carrera de noche que también la has echado sin grabar y están muy guapas. La iluminación alguna traeré al canal. O sea que espero que os haya gustado y ya sabéis, dedito arriba y hasta luego. No.